La procuradora del sistema DIF en Matamoros, Judith Janet Rueda Fuentes, informó que lamentablemente son pocas las mujeres que denuncian sufrir de violencia intrafamiliar, muchas veces por el temor que existe hacia sus parejas, sin embargo, dijo también se dan casos en las que perdonan a sus agresores. Mira, sí hemos tenido, en esos casos nos apoyamos de dos maneras, ¿verdad? La primera es verificando si ellas quieren denunciar, nosotros tenemos una canalización y nos aseguramos de que sean atendidas en un ministerio público y la segunda es con el apoyo psicológico. Hemos tenido también casos en donde apoyamos a las mujeres con resguardo, solicitamos nosotros ante ciertos centros asistenciales el resguardo de ellas por el temor que tienen hasta que se les resuelve su situación crítica, es mucho menor, es mucho menos que la de los niños o muy probablemente no sea menor en número pero sí menos denunciada o también es más frecuentemente perdonada. Pues bueno, es que ya un adulto, tú sabes, ocurren muchas circunstancias, entonces digo nosotros no juzgamos esa situación, nosotros apoyamos en lo que nosotros podemos, la instrucción de nosotros es pues cobijar tanto a la mujer como al niño. La diferencia es que el niño puede estar representado legalmente, en este caso por la procuraduría y aunque hemos tenido casos donde pudiera el adulto querer otorgar un perdón ya no es tan fácil porque ya la procuraduría ya entró en representación del menor y bueno pues nosotros sí necesitamos que haya una reparación de daño. Informó Arely López.